¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Lucre? Árboles de notro Sí, es el bosque más austral del mundo de árboles de notro ¿En dónde estamos, Conrado? Estamos en el bosque ¿De dónde? ¿Qué ciudad? De no sé qué ¿Qué ciudad? De Ushuaia ¿Qué es un hermoso bosque? ¿A dónde se queda en el auto? Vamos, porque yo no veo nada allá ¿Estás ciego? No veo ¿Qué no ves? No veo a papá allá Está en el auto blanco El blanco que salió no Sí, adiós Y el blanco que está para acá tampoco No, está para allá Yo lo veo Está de rojo Sí No, es el de rojo, no es Es una señora, la de rojo Es la L No Es un hermoso bosque Es un hermosi Es un hermoso perro